La grandeza por Santino Marella. Soy Santino Marella y soy el más grande. Este va a ser mi gran año. Mirar mis grandes piernas, fuertes como las de un semental. Y soy tan superior porque soy italiano. Coches rápidos, comida deliciosa y ahora... ¡Io! De Italia solo vienen cosas grandiosas. Gracias, Millie, por comer pan.